¡A la puerta, vamos a la policía! Desde el año 2016, la Policía Nacional Civil reporta una tendencia a la baja en la cifra de homicidio. El 2015 fue el punto de quiebre en la línea de tiempo. 6.666 hechos violentos se registraron en el territorio nacional, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas encaminadas a combatir este flagelo. Oficiales experimentados en el campo tomaron el mando de las jefaturas y en puestos claves al interior del Ministerio de Justicia, para darle un nuevo rumbo a la institución, quienes tuvieron un aliado importante en el Parlamento al aprobar de manera unánime las medidas extraordinarias que le proporcionaban un mayor control frente a los criminales más peligrosos del país. Por eso, para nosotros, el 2016 es muy importante. Se coloca un ministro que había ocupado varios cargos por mucho tiempo, como ministro, un policía de carrera, un director de carrera, un subdirector de carrera y todo un equipo de carrera. Las estructuras criminales, principales responsables de los hechos violentos, fueron golpeados fuertemente mediante operativos ejecutados a nivel nacional. Clicas completas fueron desarticuladas, cabecillas y colaboradores fueron puestos en manos de la justicia, además de incautaciones y allanamientos de establecimientos que utilizaban los criminales para blanquear el dinero que obtenían de manera ilícita. Operación Jaque, Tecana, Cerro Verde y Cuscatlán son solo algunos nombres de estos procedimientos que han sacado de circulación a una gran cantidad de pandilleros que ya guardan prisión. Mostró que la policía tenía capacidad investigativa y de inteligencia y que podía golpear a las estructuras criminales en aquellos que estaban lidereando ese esfuerzo de esas cuestiones ilícitas. Jaque nos mostró eso y también mostró otra cosa, mostró que algunas personas vivían una vida muy suntuosa y que había un gran número de personas de las estructuras criminales que no tenían esa calidad de vida. Eso fue muy importante para nosotros, seguir trabajando en eso. La reducción es casi del 50% desde el 2015, cuando se registró una tasa de 103 hechos violentos por cada 100.000 habitantes. A comparación del cierre del año 2018, cuando se reportaron 3.340 homicidios con una tasa de 51 por cada 100.000 habitantes. Sostienen que aún hay mucho trabajo por hacer. El reto es seguir potenciando estos esfuerzos para reducir a los actores de este fenómeno que a diario lleva luto a muchas familias salvadoreñas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.